por mi vieja a los amigas que es el modelo de y de hoy termine viste recuerden que nos ha echado la otra casa y el gobierno pero ya no ah 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 qué arrepentirás de tu cuidado vuelvo al fin con todo desprecho que vos me has hecho, te perdoné cuántas veces contigo y con mis amigos me encubreré y en una noche de atorros volví al cotorro y no te encontré la carta de despedida que me dejaste salir decía que ibas a vivir con tiempo y en tu amor la repasé varias veces no podía conformarme de que puedas asegurarme para otro va a estar mejor para hacer el ejercicio de la cabeza te acuerdas de aquellos días que me decías mirándome mi amor es mi censura y yo te juro que te amaré y si al darte un abrazo en tus casos lágrimas vi no comprendo vida mía cómo has podido engorupirme así te busqué por todo el cuarto imaginándome en mi vida que estuvieras escondida para darme un alegrón luego vi que del rapero la fila te había llevado y al ver que me había dejado y agredió mi corazón y al ver que eliorismo no toque en el piso cuando van hacia adelante despedida vamos y ¡Pueden hacer música un poco más fácil! ¡Pueden hacer música! ¡Pueden hacer música un poco más fácil! ¿Besas? ¿Besas, Kim? ¿Ahorita? ¡Ya, super! ¡OK, gente! ya, ales, ales, ehh, bleiben, bleiben, ok, loite, do, aies, porque hay que ponerlo, porque hay que ponerlo, porque hay que ponerlo, porque hay que ponerlo en la pantalla, tiene la pantalla, para aquí, ok, loite, bleiben un linie, linie, un linie, que tienen, la corte, en el de los, vamos, aquí hay que movement, haiga, como cuando muchis, que ayudan, pod hombre, me ayudan, 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 me ayudan. ¡Que, jumpa! зал《, jumpa》 cuando van hacia adelante, y cuando van hacia quando van hacia al lado, hacia adelante, una cosa dels en el dedo por el, por el piezo, cuando van hacia pero cuando se asegura de que se va a terminar como esto cuando caminan y se acercan esto hacia adelante hacia el lado y hacia atrás hacia adelante hacia el lado hacia atrás la corte hacia atrás la mano gracias la mente no 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 la gente no 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 y y ahora es no 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 cuando cuando en la 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 es una arabes para no no ¡Supacur! ¡Draime, traime! ¡Supac! ¡Rais, noite, pais! ¡Otos, ríe, vienes! ¡Viene la forma, tiene su saite, viene la gente! ¡Viene la forma, tiene su saite, viene la gente! ¡La forma, es, saite, la gente! ¡Viene la forma, tiene su saite, viene la gente! ¡Viene la forma, tiene su saite, viene la gente! ¡No se exigen! ¡Solo hacia atrás, desliza el dedito corto del tiempo del piso! ¡Solo hacia atrás! ¡Solo hacia atrás! ¡A lado, atrás! ¡Adelante, al lado, atrás! ¡Adelante, al lado, atrás! ¡Adelante, al lado, atrás! ¡Ok, no es un punto! ¡Ya, no es un punto! ¡Rede time! ¡Ok, no es un punto! ¡Nuestra riqueza viene! ¡Unン� no es un punto! ¡Notstrid! ¡No es un punto! ¡Yos está! ¡Nos dedito! ¡Estos disfraces! ¡No nos dedito!! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 14. 1, 2, 15, 15. y a la otra imagen ahora ves las arras puedes seguir adelante ya el resto de la imagen vamos eres de boleas ¿que le dice? bolea o bolea dije bolea y bolea y bolea y bolea y desci y una cosa le dice o no ya polea mirlente p polea pof no entonces vaya súper bien dice arring la lengua b lo si tienes más espacio en la casa y no agarro con humo entonces de frente cadera también en el frente otra vez ¿viste? 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 ¿ya? la coordinación es ver que es de la coordinación Andere, andere sancen, es que es schwer. Es un leipen, grande deine golpe. Irminente, esa es la parte, mas el leipen. Leipen en la línea del frente. So, una vez simpon, ok? Una vez simpon, so. No ya, para abrir. So, leipen deine hand el día, una 1. 1. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 1. 5. 3. 1. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 98. 9. 10. 10. strategiauten 1. Seagullan. 45. 10. 90. 10. 11. 11. 11. 11. 12. y y y y y y y y la vez la vez la vez la vez la vez la vez otra vez normal normal vamos y 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 como vamos por acá y 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 mantenga la posición con el cuerpo y mantenga la posición con la cadera y 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 no soy el mejor del mundo, yo soy una persona con un poquito más de experiencia que la mayoría de ustedes, y lo hacemos con amor, pero yo también tengo que mejorar y mejorar, ¿ok? Gente, recuerden que estas clases son gratuitas. Mañana es la clase de Lidia en Arena de Santa Caleña, y el sábado dictamos clases Lidia y yo, ¿no? Lidia, Lidia y el tramo. Carlos, vamos a ver mañana, tengo que hacer mi tecnic en orden. Vamos a ver. Tengo un poco de acción, tengo que hacer mi tecnic en orden. OK. Tengo problemas con tu tecnic. OK. Todo esto ya. Seguimos morgan, gracias. Morgén, bis morgan, bis morgan, gracias. ¿Gracias por el video de hoy? Ahí pueden seguir el link de donaciones, o pueden hacer las donaciones al Paypal de Carlos Paredes, si están interesados en el Paypal, o está mi cuenta de Alemania también, la maine Iban. ¿Puedes hacer una donación en la web? ¿Puedes hacer una transacción en la Paypal o en la Iban? ¿Puedes hacer una transacción en la Iban? ¿Puedes hacer una transacción en la Iban? Es una ayuda para nosotros, espero que todos se encuentren muy bien, que su familia esté muy bien, y espero que les haya gustado mucho la clase. ¿Puedes hacer una transacción en la Iban? ¿Puedes hacer una transacción en la Iban? Entonces, ese es un English Alpine. Ustedes tienen que trabajar y trabajar para que este trabajo mejore. Lo vamos a hacer una última vez, que en Ida y Vuelta, por aquí me lo están pidiendo, ¿ok? Vamos pues, una vez más, Ida y Vuelta, Ida y Vuelta, ¿ok? Vamos a hacerlo en cámara lenta, cámara lenta, dos, dos, ¿listo? Vamos a ir, vamos a hacer la disociación de la cadera, vamos a ir hacia atrás, y vamos a hacer la primera olea de la raza, olea y a la vez. Vamos a tener la dirección. Vamos, y hacemos la olea, y giramos con el cuerpo, olea, y giramos con el cuerpo, a la vez. Ahora, vamos y hacemos lo mismo que para ustedes. Vamos, olea, y giramos con el cuerpo, y vamos, olea y a la vez, ¿ok? ¿Kannst du folgen das unterricht in YouTube auch? Esta, me pueden seguir esta, esta clase por YouTube. Guardar, bajar, descargar. ¿Listo mi gente? Dankeschön, Leute. Dankeschön, muchas gracias a la gente en Zoom. Muchas gracias a la gente del Facebook. Muchas gracias a la gente de YouTube. Muchas gracias a la gente de YouTube.